Empecé a progresar desde abajo Mucho a mucho tuve que luchar Como andaba buscando trabajo Un amigo me mando a llamar Aquí tienes lo que andas buscando El oficio es morir o matar Un comando se puso a mi mando Pedallines, sicarios activos Armas, naves y carros blindados Cientos de hombres en operativo Mi herramienta era equipo pesado Y mi jefe era el mero efectivo La estrategia siempre bien medida No dejamos pasar ni un detalle Evitando topar la milicia Enfrentando solo a los rivales Si te cercan y ya no hay salida No respetes ni a los federales El cachorro un día fue prisionero Pero poco cambiaron las cosas El cartel ha seguido creciendo El negocio sigue viento en popa El rey sigue reinando en su reino Respetado por la cosa nuestra Vayan plebes, comiencen el baile Maten presto y con toda certeza No perdonen a ningún cobarde Pagarán con la vida torpeza Y si fuera el traidor mi compadre Como prueba traigan su cabeza Mi comando es el número uno Solo muerto dejó ese lugar Me han querido tumbarse los juro Yo no hablo no más por hablar En mi Facebook perfil y mi muro Cien por ciento cartel Culiacán